Y hola queridísimos Greymans, espero que se encuentren muy pero muy bien, bienvenidos a el canal de YMX Supervivencia. El día de hoy veremos una trampa para aves, esta es de red automática y 100% que acera. Como podemos ver estas no son como las anteriores que he hecho chicos, ya tienen un mecanismo completamente diferente pero la función es la misma. La trampa básicamente trata de una red compuesta de estos alambres, un palo abajo y abajo tenemos una madera pero está enterrada chicos. Ya se lo hemos cubierto con tierra para que esta no se vea alrededor ¿vale chicos? Y lo que hará chicos, básicamente lo que hará digamos que este es un ave, al momento que aquí va la carnada el ave picará y ¡wala! Pues que pasará que esta se quedará encerrada y bueno esto también es genial porque al momento que ella se quiera salir, aquí tenemos este que es el ganchito de acá abajo chicos y lo que hace es que el ave no se salga y pues básicamente esa sería la trampa. Y la verdad chicos es que la trampa está genial y es muy fácil de hacer y es muy útil la verdad se puede ver la potencia que tiene al momento de hacer esto que es el doblez, que no muchas trampas logran no hacerlo a la primera o es muy difícil encontrar un mecanismo como este. Y si quieres saber cómo se hace este mecanismo, esta trampa y básicamente cómo se hace la trampa, sé que yo no soy mucho de estar pidiendo likes chicos pero creo que esta trampa se lo merece. Vamos a pedir 150 likes, iba a pedir 200 pero 150 likes, cuando lleguemos a 150 automáticamente van a haber subido el tutorial de cómo hacer esta grandiosa trampa ¿vale chicos? Así que comparte este video para que lleguemos más rápido a los 150 likes chicos, compártelo con todos tus amigos, con todos los conocidos que les guste hacer este tipo de mecanismo chicos y pues recuerden que estás en el canal YMX Supervivencia, mi nombre es Jesus, nos vemos hasta la próxima, chau chau. Y pues chicos también si la quieren ver en acción déjamelo en los comentarios, nos vemos hasta la próxima, adiós.